Hemos dado hoy comienzo a un campo de entrenamiento de invierno que le llamamos acá en el Ave Fénix. Esta idea surge pensando en todos los jugadores, los chicos que son de acá de la provincia de San Luis, pero que están jugando a nivel nacional, principalmente en la Liga Argentina. La propuesta es hacer entrenamientos durante seis semanas, exclusivamente para ellos, en la cual vamos a tener la parte física y la parte técnica en cancha. Pensando en contenerlo a todos estos jugadores que nos representan en el país, que representan San Luis, es darle la chance a ellos que tengan un lugar, un espacio donde puedan entrenar, donde puedan mejorar. Van a ser seis semanas, de las cuales va a haber tres semanas en que va a haber entrenadores invitados. Uno va a ser Santiago Turri, que es de Villa Mercedes. El otro es Gustavo Modla y Facundo Ferrero. Pudimos empezar a entrenar más seriamente en cuanto al gimnasio y la parte básquet, que hacemos todo junto acá y que en la instalación están preparadas para eso. Es algo nuevo, innovador, más acá en la provincia, que nunca había tenido la posibilidad de poder entrenar de esta forma, todos juntos. De a poco nos vamos a ir amoldando y haciendo un grupo más grande, que va a estar muy bueno.